...hemos presentado una proposición de ley, una iniciativa sobre Barbates... ...sobre una población gaditana que se encuentra en una situación de emergencia social... ...y esta iniciativa comprende o entiende o se basa en una compensación justa y razonable... ...como consecuencia de no tener o de la afectación militar del retín... ...era un compromiso de Podemos presentar una iniciativa sobre Barbates... ...sobre un pueblo que tiene una situación bastante dramática... ...en tres meses los compañeros nosotros de Podemos hemos hecho lo que otros... ...en 40 años no han sido capaces de hacer y aunque se cabe la legislatura... ...nosotros vamos a luchar para empezar la legislatura con esta misma iniciativa... ...para devolver a Barbates su dignidad y para de alguna manera solucionar... ...su situación de emergencia social que tiene. ...hoy la voz de Barbates se ha oído en el Congreso de los Diputados... ...vamos a seguir trabajando y no vamos a defraudar a los barbateños... ...porque sabemos que ellos tienen la confianza puesta en esta proposición de ley.